Ojo que en la voraje en informativa, la Corte modificó criterios para permanencia de los hijos después del divorcio. Las madres ya no tienen prioridad, dice la Corte. Qué delicado, ¿eh? A ver, voy ahorita con ese tema con especialistas. ¿Qué opina usted al respecto? Andrea Vega, de Animal Político, te saludo con gusto. La marcha ayer de las mujeres, la marcha contra la violencia, en donde se presentó violencia, pero hay que decirlo, fue de una minoría, no fueron la gran mayoría. La gran mayoría salió a manifestar, a protestar contra la violencia de la mujer, pero se infiltró ahí un grupo de encapuchadas que hicieron ruido. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Sí, como bien dices, pues hay manifestantes que van a la marcha a ejercer su derecho de protestar contra esta violencia que se vive en el país, ¿no? Contra las mujeres. Estaban, como siempre, las madres al frente de los contingentes, las madres de las víctimas de feminicidio, de desaparición, siempre dándoles ese lugar que ellas merecen por lo que están viviendo, ¿no? Y vimos incluso niñas, o sea, madres, abuelas con sus nietas, pues que no quieren que esto siga para que ellas resulten afectadas. Pero, pues sí, había grupos de chicas encapuchadas, ¿no? Que de hecho, pues se les ve a lo que van, ¿no? Traían martillos, traían spray, se ve que van a causar, pues, desmanes, y pues más bien habría que preguntarnos quién, qué hay detrás de estos grupos en realidad, ¿no? Porque es muy claro a qué van. Totalmente. ¿Cuántas eran, más o menos? ¿Cuántas? Fíjate que eran varios grupitos. No se puede hablar esta vez de que era un grupo de unas 20 chicas, no. Eran varios grupos, pero es muy característico porque son las que llegan completamente encapuchadas. Había una chica que incluso traía como protección de lentes y como que se veía que se iba a proteger del aerosol, de los vidrios, de, o sea, es claro a qué van, ¿no? Y empezaron muy pronto, empezaron muy pronto con los destrozos. Incluso las mismas madres les decían, no, tranquilas, queremos paz, no queremos violencia. Pues otras chicas sí apoyaban, ¿no? Decían, ante cada destrozo que se hacía, decían, no, fuimos todas, fuimos todas. Entonces, bueno, hay ahí también una división entre las mismas legítimas manifestantes que piden paz y las que, pues, ante estos actos sí apoyan, ¿no? Sí. ¿Y las demandas qué eran? Las demandas del movimiento, porque sí, vimos que rayaron también, por ejemplo, las encapuchadas que eran, son varios grupitos, pero estas encapuchadas eran, ¿qué, 30? Más o menos decían, dicen las autoridades. Yo creo que eran más. ¿Ah, sí? La verdad es que yo creo que eran más, sí. No, es que de verdad no era solo un grupo, eran varios, eran varios grupitos. Y hubo un momento en el que, pues, sí se veían más de 30. Ah, más de 30, de los varios. ¿Y, sí, los destrozos? A ver, ¿podemos poner ambientación, por favor, de la información? A ver, adelante. A ver, adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Andrea, ¿y cuáles eran las peticiones entonces en el Día contra la Violencia? Parte de lo que ocurrió ayer, miren las agresiones, ¿cuáles eran? Las peticiones eran pues tener acciones muy concretas de parte de las autoridades para frenar la violencia, ¿no? Hay la demanda desde hace años ya de que se haga algo contundente para frenar los feminicidios, para frenar las desapariciones. Ayer se habló de que hay un incremento en el número de redes de trata, ¿no? Y piden al gobierno que haya pues una estrategia con acciones muy precisas para que esto pare, igual que pare el acoso en las instituciones, en los trabajos, que se haga algo para que se detenga la violencia intrafamiliar, que está creciendo el número. Las demandas siguen siendo después de años las mismas porque pues los resultados son que hay cada vez más feminicidios, más desapariciones, ¿no? Bien, ¿cuánto duró la marcha, más o menos? La marcha debe haber durado, pues no sé. O sea, del Ángel al Zócalo, pues una hora y después en el Zócalo hubo varias oradoras. Yo creo que estuvieron dando posicionamientos por más de una hora. Más de una hora. Pues interesante. Andrea Vega de Animal Político, ¿algo más que desees arreglar que no te haya preguntado? Pues mira que estas marchas son una expresión de todo el hartazgo que tienen las mujeres y que pues no se debería permitir que se hable más de la violencia que producen estos grupos y que sí que deberíamos ver quién mueve a estas chicas, ¿no? Porque no debe empañarse un movimiento legítimo de demanda de alto a la violencia con más violencia. Sí, totalmente. Digo, yo creo que es una manifestación simbólica. Aquí en Hermosillo también hubo y fue pacífica, fue muy simbólica. Las encapuchadas aquí no hicieron ningún tipo de manifestación violenta, al contrario, contundente el mensaje contra el acoso. Te agradezco mucho, Andrea. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. La diputada federal sonorense que es presidenta precisamente...